UGT ha convocado para esta tarde una concentración en San Roque en defensa de la industria del campo de Gibraltar. Desde el sindicato temen que algunos proyectos como el de fondo o barril que sigue pendiente de arrancar en la refinería de Cepsa finalmente no salga adelante y peligren miles de puestos de trabajo e incluso dicen el futuro industrial de la comarca. Por ello reclaman la creación de una mesa comarcal en la que se apueste por este sector. La movilización tendrá lugar en el complejo Diego Salinas de San Roque junto al ayuntamiento a las seis de esta tarde. Nuestra industria se muere es el lema que ha elegido UGT para alertar sobre la situación en la que se encuentra el sector industrial de la comarca.